Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Domestarp, es un juego que bueno muchos ya conocen, no es muy nuevo, y estoy jugando la versión anterior, la nueva, he estado pensando en jugarla con amigos, pero bueno, déjenme contarles que lo he estado jugando, para entenderle un poco la modalidad de este juego, y me ha gustado bastante, le doy las gracias a mi amigo Broccoli Gaming, por este juego la verdad está muy chido, está muy interesante, y la verdad se me hizo como 5 veces mejor que Minecraft, porque esto así es supervivencia cañona, está bien difícil este juego para sobrevivir, la neta, no les miento, la primera vez que jugué, aquí les voy a mostrar la morgue, duré hasta el nivel 4, hasta el día 4, perdón, y me mató la oscuridad de una forma bien estúpida, no pude encender la fogata porque se me hizo oscuro, y no se ve nada, y me mataron, ¿no? Obviamente. Y en el siguiente me mató el árbol guardián, que es un pinche el gigantesco, bien locochón, pero unos riatazos bien locos, y llegué hasta los 10 días. Esta va a ser una miniserie, mis chavos, no pienso meterle tanto tiempo, porque como les digo, tengo planeado jugar la nueva versión que sería Don't Start Stoggeter, o sí, creo que es Don't Start Stoggeter, creo que así se dice, con Broccoli Gaming y tal vez otra persona, vamos a jugar esa nueva versión, y pues para hacerla interesante, pues vamos a meterle algunos mods, o eso esperamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a comenzar esta pequeña partida, vale, déjenme checar mi reloj para no pasarme, este, va a ser partidas de media hora, igual, vamos a escoger personaje que esta tipa la acabo de desbloquear, tiene un dulce encendedor, comienza pequeños, puta madre, comienza pequeños incendios cuando está nerviosa, vamos a jugar con el clásico, ¿va? Y vamos a comenzar partidas, señores. Estoy tomando agüita, porque hace un chingo de calor. No, pues YOLO, ¿no? Miren, aquí tenemos flores, vamos a recogerlas, porque como les digo, he estado jugando últimamente, y la neta, la neta, la neta, está bien chido el juego, está bien pro, la neta, me gustó mucho, es un modo de juego de supervivencia bastante, bastante difícil, puta, ya hay arañas. Espérenme, voy a hacer para acá, porque si no van a salir, me van a dar en mi mouse. Y bueno, no entiendo cómo evitas al árbol gigantesco, porque la neta, se supone que debes plantar árboles, no debes de talar a lo loco nada más. Y típico, lo que me pasó, hice eso de plantar árboles y demás. Y total, igual me salió el pinche árbol gigantesco, y me mató. O sea, no estuvo nada chido. Esto de las florecitas también rifa. Ah, estas ramitas también necesitamos. Aquí hay un camino, güey. Muy extraño, muy extraño que encuentres caminos así, miren, a huevo. Esas hierbitas rifan. Hay que tener cuidado con las abejas, porque esas abejas amarillas hacen poco daño, pero si les pegas al panal, fuck, iba a correr, banda, porque salen unas rojas, como avispas más bien, yo diría. Ah, no manches, estás haciendo un chingo de daño, ¿no? Aunque la canción siempre se me pasa ese pedo de esperarme pa' quitarla, porque es un desmaye. ¡Un desmaye! Ok, bandiurris, este... Ahorita les enseño por qué necesitamos... Puto, no he encontrado pedernal y necesitamos un buen... Miren, ahí hay pedernal chido. Ahorita les voy a enseñar por qué. Hijo de la ñonga, güey. No llevamos nada y no hemos encontrado comida. ¡Ah, y hay comida allá, güey! Típico de que digo que no hay comida y aquí encontramos... Pues... Poco es poco, carnal. La neta, aquí hay que aprovecharlo todo. Nueve. Según yo, con dos, esta es una guirnalda de... 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 ¿Cómo se llama? De florecillas. Porque este cuate se vuelve loco. Empieza a volver loco poco a poco y está bien, cañón el pedo. Pero cañón. Estos pastitos también sirven bien, machín. ¿Y saben qué? Y no la vamos a rifar. Vamos a tener que hacer antorcha para sobrevivir la primera noche. Porque, por cierto, aquí en este juego, para los que no sepan y no lo hayan visto, tal vez no les guste por... Por la forma en la que se ve en 2D y así, que está como que todo estilo vintage. Bueno, para que no sepa qué es vintage, así como de dibujo feo, chaquetero. Eh... Pues la cuestión... Miren, ahí está. Ya tenemos para hacer la... Prototipo. Ahí está. Para no volverse loco. Pero lo vamos a guardar. No quiero pedos. Podemos hacer varios, así que está chido. Ay, güey. Me dio mello. Bueno, para los que no sepan, aquí sufres de frío, sufres de calor, sufres de lluvia, te vuelves loco. Si comes comida, podrías te hacer daño, se pudre la comida. O sea, hay un chorro de tonterías que te hacen daño, ¿no? Total, a un chingo de cosas. Todo el mundo está contra ti, es peor que en Minecraft, hay un chingo de monstruos, hay un chingo de enemigos. Hay un chingo de todo. Y básicamente eres un científico y tienes que hacer ciencia ya que estás perdido aquí. Pues ya que no, yo lo... Qué mucho bosque, güey. Esto no me agrada. Estás... Siempre verde. Hay que tener cuidado con esos árboles. Hijo de la... Ya se está haciendo de la tarde noche y eso no está muy bien, digamos. Híjole, no he encontrado suficiente comida. Joder, miren, podemos ir por el camino de allá. O aquí hay un poquito de flor. Nah. Ya flores ya, chole. Aquí está el camino. Ala, sí. ¿De aquí qué pedo? Otro pinche camino. Y encuentras... Un montón, pero un montón de cosas. No veo nada, banda. Ah, miren, ahí está esa madre. Una roca. Esa nos va a servir ahorita porque es difícil de encontrar rojas. Bueno, a veces encuentras un montón. Entonces, miren, a esta madre del cerebrito está bajando. Significa que estás valiendo cacahuates. Te estás volviendo loco poco a poco. Entonces, nos un piquirri. Y ahora sí. Nitro, ahorita no queremos. Ya me dijeron para que era la nitro porque no sabía. Estuve jugando y eso y no sabía. Por cierto, te da hambre. Los golpes de los monstruos te hacen daño. Miren, hay una casa, pero hay que tener cuidado. Uy, güey. Se apagó la luz, ¿no? ¿Qué? Hay un hombre... Y hay arañas, vale, gorro. Hay un hombre... Ah, qué estúpido. Hay un hombre cerdo zombie ahí y hay que tener cuidado. ¡Órale! No puedo ver el fondo. ¡Uy, qué... Hay un chingo de criaturas aquí. Hay que tener cuidado. Miren, esa cosa que está ahí... No, 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 no. Es un pinche gusano que te traga. Ahí está. Debemos tener mucho, mucho cuidado. Y por cierto, ya se nos va a hacer... Ahí voy. Ya se nos va a hacer de noche. Así que hay que tener preparado esto de la linterna porque... Ay, no, no, no. La lápida está en blanco. ¡Hijos de la...! En serio, güey. Me vine a meter al peor lugar de todos. ¡Uy, no, 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 no! ¡Ay, viene por mí! Pinche Spires. No, 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 no. Me vine a meter al lugar más gacho de todos. No, hay que tener un chingo de cuidado. Hay un montón de monstruos. Y se hace oscuro, pero cañón. Y ya se hace el oscuro cañón. Así que hay que estar preparados. Con ese pinche relojito donde dice día uno. Así que hay que ser preparaditos, ¿no? Ahorita aguántenme. Voy a aguantarme tantito porque al chile siempre me pasa, güey. Que se me hace oscuro de repente y valió queso, ¿no? Ahí vamos. Chéquense cómo se hace oscuro. Entonces armamos esta onda. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uy, güey! Ok. Por si acaso, güey. Nos hacemos otro. Hay que tener un chingo de cuidado. Y antes de que baje el coeficiente, pues podemos seguir agarrando florecitas. Que por alguna extraña razón... Te sube este pedo de... No sé si es coeficiente o no, güey. Pero te ayuda a no volverte loco, güey. Te ayuda a no volverte loco. Eso es lo chido de esto. A ver, aguanten... Ok. Por este camino. Oh, ya hay luciérnadas, güey. Si tan solo pudiera... Híjole, y es que aquí no sé cómo... Cómo las atrapas. Miran, flores. A huevo. Flores para no volverte. Porque hay un momento en el cual te vuelves, pero bastardamente loco. Y no hay nada que puedas hacer. Más que, pues, buscar flores. Y si tenemos flores hay que aprovecharlas. La neta. El seminal siempre verde. Incendias. No, mames. Incendias y igual lo mismo. Te comen vivo aquí, güey. Como que la naturaleza... Oh, miren. Mandragora. La de Harry Potter, ¿no? ¿What? Deja de seguirme, dice. Qué pedo, eh. Qué olas. Esa de la mandragora nunca la había visto, la neta. Y sí, se me había acabado la otra antorcha. Otra mandragora. Ah, las sacas de ahí, ¿se mueren? Órale, qué loco, eh. Fíjense, aquí es donde estábamos. Había un montón de cosas. Pedernal. Necesitamos ponernos a buscar pedernal. Oh, miren, ahí está el hombre cerdo zombie. ¿Cómo que? ¿Me atacará? Parece que no me ataca. Tiene un H y me la voy a chingar, la neta. Manivela. ¿Qué coño es eso? Fíjense que la última vez que jugué, me querían atacar los hombres cerdos zombie estos, culen. Oh, esos, esos honguitos son la neta, banda. Espérame, yo me lo voy a llevar. Lleva otro güey de esos. Eh, ¿por qué me voy a llevar esos pinches, esos pinches honguitos? Porque la neta, la neta, así de fácil y sencillo, banda. Esos honguitos te suben el corazón cuando te pegan. Entonces, pues está cañón. Oh, acá hay otra de estas. Oye, ahí está mi nombre. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Por alguna extraña razón, ahí está mi nombre, pero bueno. Necesitamos más pedernal para... ¿Qué pedo? Ah, este... Más pedernal para poder hacer más... Armas y cosas así, la neta. Miren, este es un honguirri. Que lo puedes sacar, pero nada más... Sale cuando es de noche. Es un hongo que se... Como que tiene vida propia y sale cuando es de noche. Uy, güey, necesito comer. O sea, aunque sea esto, ¿no? Ya chingues, madre. Y ya que estamos aquí... Ahora sí. Vamos a ponernos esa. Listo. Se ve súper gay, pero no hay de otra. ¿Mandrágora? Chingues. Ah, te las puedes comer a las mandrágoras. Qué loco. Uy, güey. Aguas, aguas. ¿Cuánto tiene el hacha? Están 100. Miren qué chido. También hay que tener un requete chingo de cuidado. Oh, hay otra. Un chingo de cuidado de talar mucho. Porque si talas mucho, te pasan a chingar de una manera muy mal, pero. Hasta el momento vamos. Miren, esto es, por ejemplo, lo pones así y ahí está. Ya plantas el arbolito, ¿no? Hay que tener un chingo de cuidado con eso. Muy bien, miren. ¡Ahora las vallas, cabrón! Como que no quiere de repente el güey. Se pone rebelde. ¿Saben qué me faltó recoger más de esos pastitos? ¿Qué es esto? Flor maligna. Esos no sé para qué sean y la neta no los quiero recoger todavía porque... No tengo ni idea para qué sean. No sé. Pero me falta un chingo. Ahorita necesitamos primero buscar comida. Un lugar donde establecernos. Un lugar donde tengamos un poco de todo. Porque si nos establecemos a lo loco, luego vamos a tener muchos graves problemas de encontrar lo que necesitamos. Ahí hay otra pinche lápida. Ahí está mi nombre. No sé por qué. Necesitas una pala, por cierto. Ah, déjenme checar. Mi nombre es CeroZombie ahí, creo. Sí, miren, me falta otro de pedernal. Este... Necesitas una pala para escarbar. Ay, güey, hay un chimbo de cabrones. El peor es que si los ataco me van a violar todos, güey. Estoy bien pinche lejos. Tiempo de hogar. No mames. Ah, ya se hace de noche otra vez. Miren, aquí hay un güey. Bien, entonces el arbustito. Cuando encuentras esqueletos así luego hay cosas que ellos dejaron tiradas y está muy chido. Está muy, muy chido. Por ejemplo, las flores también te las puedes comer. Aquí están los pétalos. Te las puedes comer, pero no suben casi nada. O sea, de plano no suben nada. Esto del bosque no me está agradando. Bueno, es muy peligroso estar en el bosque. Salen muchas pinches criaturas. Pero bueno, vamos a... Miren, ahí va una araña. Pichas arañas. Vale en gorro. Aquí hay una piedra. A ver, ven, güey. Te voy a romper tu madre. Ven. Ven. Te voy a chingar también. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo, les digo. Porque de repente se hace bien oscuro y no se... Miren, ahí están unos honjitos que salieron. Me voy a chingar. Híjole, no me da oro. Ni esto oro también. Aquí tenemos pedernal. La bandiuris. Ah, acá hay más cosas. Hongo verde. Miren, y por acá hasta hay piedritas tiradas. Hay que recogerlas también porque... Funcionan muy chingón. Sirven mucho, mucho, mucho. ¿Saben qué? Híjole, es que no tengo... Ahorita lo suficiente punch. Quítate, pinche pajarraco, feo. Debería de... Oigan, aquí está... Ah, la puta, güey. ¿Le damos? Te vamos a ver. Ven, 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 pinche araña. ¿Dónde estabas? Ya se fue, pinche araña. Ay, güey. Ya se va a hacer de noche. Yo ando en la pendeja aquí. A ver, aguanten. Me voy a comer las semillas en corto. Y vamos en chinga a hacer otra antorcha. Es que puedo hacer la fogata, pero no tengo mucha madera. No, güey. No, ¿saben qué? Que me voy a hacer ese pedo. Y vamos a esperarnos porque si no... Bueno, ya de una vez mejor. Porque si no la voy a cagotear y esto va a estar peladisísimo, güey. Vamos a checar el mapa. Aquí está la tumba. Podría hacerme la pala para ver si podemos escarbar ahí. Y a ver qué topamos, ¿no? A ver qué encontramos. Miren, aquí hay una piedra. Podríamos ir a esa piedra también. Miren, aquí hay un honguitio. Un honguitio. Ahorita a ver si sale. Hongo rojo. Está durmiendo. Puta, y bueno... A la puta, güey. ¿Qué fue eso? Y bueno, conforme van pasando los días, se va siendo más difícil sobrevivir. La neta, ahorita no tenemos mucha comida. No hemos encontrado. Y normalmente son los pinches... Hombre... Hombre zombie. Hombre de cerdo. Los que tienen, este... Comida. Pero en esta ocasión, ¿quién sabe qué pedo, güey? Se me hace raro. Con esas luciérnagas puedes hacer lámparas. También está muy chido. Ya se me acabó una antorcha. Vamos con la siguiente. Pero ya estamos a la mitad de la noche. Lo bueno es que la noche no dura tanto, güey. Eso es lo bueno de esto. Porque si no... A la chincuenta. Espérame tantito. Creo que aquí... Ah, miren. Puedes pausarlo. Qué chido. Apúrate. Joder. Necesitamos... Necesitamos tronquitos. Necesitamos piedras. Rocas. Arbustos. Es... Sombrero de arbustos. Órale, miren. Eso no me lo sabía, eh. Hay muchas, muchas cosas que hacer aquí. La necesitá chido. ¡Ya apúrate! Que escucho un chingo de cosas por ahí. Maldita sea. ¡Fuuuuh! ¡Apúrate! Listo, güey. Porque no mames. Pinchos hombres cerdo de miércoles. Son gachos los güeyes. Uy, ahí está la de las arañas. Vale, está autoguardando. Muy chévere, muy chévere. Pásale, pásale. Espérame, déjame checar. ¿Qué es esto? Aquí abajo hay... Ah, es esta madre. Un árbol seco. Déjame recoger ramitas. Porque las ramitas... También valen mucho. Sin embargo, aquí te generan los mundos al azar, eh. O sea, no es como que... Que parecieron este... Por ejemplo, este mundo no los aparecieron. Y a la próxima que yo quiera... Pues no va a ser lo mismo, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer la pala. Y nos ancule. Y no voy a poder. Necesito hacer una máquina especial. Que te permite hacer nuevos inventos. ¡Órale, güey! ¿Estará algo? Pues no, ahí está, está... Tiene cara, ¿no? Es como terrorífico. Pero pues no hace nada. ¡Oh! Esta madre también me estaban explicando. A ver qué pasa. Ofrenda para una bestia. Nah, pues ya valió. Picho, no tengo... Ni qué comer de por sí. Oigan, por cierto. Hay que comer, güey. Es importante. Y ahí veo una zanahoria. Necesito una fogata para cocinar también. Porque ya cocinando... Híjole, güey. Necesito de unas comidas deliciosas. Bueno, no deliciosas, ¿no? Pero por lo menos que suben... El pedo del hambre. Ahora, ¿y esto qué es? Campamento de morsa. ¿Qué es eso? Fíjense. Hay un montón de cosas que no sé qué son. Ah. ¿Qué pedo? Es que... Saben que ya no me caben las cosas. Fuck you. Fuck you. ¿Cómo? Ahí hay otra. Puta, esta está llena de bosque. Es lo que no me gusta. Miren, hay otra de esas de... Caminar. Examinar guardia araña, ¿no? No, no, no. Lo que sí es que hay un chingo de cerdos. No, pues hacerlo comer, ¿no? Este güey. Ahí hay una roca. ¿Qué es esto? Esa de la glándula de araña es bien difícil de conseguir. Tienen que matar un chingo de araña. Si ahorita no puedo porque... Apacen de que no traigo espacio. Ojo, miren. A ver, déjense venir. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pincha araña loca, güey. No, mami. Si vi... Ah, la puta. A ver, espérame. Si vi que había algo... Que tiró oro, creo. Coño, qué rápido se va el tiempo en este juego. Está bien difícil, güey. Acá no se existía. Ahí está, la pepita de oro. Era la que necesitaba. Chingón. ¡Órale, güey! Como que se pendeja mi chavo, ¿va? Lándula de araña. Aquí está la otra roca. Puta, no me deja. A ver, aguanten. Ahí está. Ay, güey. ¿Cómo se secan los árboles? Bien culero. De repente. No manches. Eso no lo había visto. Aquí, vean. Hay que tener un chingo de cuidado con esos arbolotototes que se convierten en los jefes bien locos. Pinche jefes bien locos. Locochones, pero locochones. Liento. ¿Qué es lo que es esto? A ver, pinche arbolito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nitro. No, nitro. ¡NITRO! A ver, en la vuelta no hay pedo, pero hay que encontrar cosas, ¿no? Porque... Esto está valiendo queso. Y hay otro honguito. ¿Saben qué? Ahora sí voy a tener que hacer una jogata. Una hoguera, cariño. ¿Ven? Y aquí no hay tanto pedo, porque tengo un montón de madera cerca, güey. No, entonces... No hay tanto pedo. El pedo es a ver si no me sale este pinche güey todo loco, güey. Ah, miren, les voy a enseñar. Aquí puedes cocinar. Dándole click. Y la neta, aunque me suba a los corazones esta cosa... Voy a tener que tragármelo, porque no tengo mucha comida, maldita sea. Este es el problema. Ahí viene la pinche araña a chingar. No hay pedo. Allá atrás hay un honguito. Ok, entonces vamos a comer. Porque si no, puedo morirme de hambre y eso no está muy chido. Oh, me baja el pedo cerebral. Esa madre no me había contado. Ah, ya. Ya me lo comí, no me importa. Ah, miren, las mandrágoras los... ¿Qué? Ah, es que chillan, güey. Me bajó la vida, no, ¿verdad? Ay, ¿es en serio? ¿Te drogan las pinches mandrágoras? Bah, aquí, oh. Pero es que ya hice aquí la hoguera, güey. Ay, hay pedo, hay que se queden, ¿no? Longuirro y rojo, ahí lo dejamos. Anda, no me gusta estar aquí en el bosque. Es que no hay nada, casi, güey. Entonces, vámonos a buscar pinches mandrágoras estúpidas. Lo suficiente esfuerzo para soparar los experimentos más intensos. Pero, pues, es que no tengo experimentos todavía, güey. ¿Aquí está el camino? ¿Qué es lo camino? Será bueno. Creo que sería bueno ir para arriba, ¿no? Parece como que hay un bioma mejor. ¡Órale, güey! ¿Y esto? Activar puerta Maxwell. Entrada, entrada a la aventura. ¿Estás a punto de entrada un largo? Para encontrar a Maxwell tendrás que subir cinco mundos cada uno. En caso de que mueras, te das todo tu progreso. No, ni madres. ¡Órale, güey! ¡Qué loco! Eso también nunca lo había visto, la neta. O aquí, piedra. Vamos por las piedras. Las piedras aquí son bien importantes. Pero bien, bien importantes. ¿Qué es eso? Recoger flores maligna. Fíjense que eso yo nunca lo había visto en mi vida. ¡Órale! Sumidero tapado. ¿Qué es eso? Va a valer mi pico. Ya sabía. Órale, yo vi algo por allá que se asomó, ¿no? Vi algo que se había asomado, güey. Este, déjenme hacerme otro piquirri. Órale, güey. Qué loco. Esto también nunca lo había visto, güey. ¡Ok! No debí haber hecho eso, banda. ¡Fácil! Creo que ya aquí me la van a aplicar. Oh, miren lo que hay allá abajo. Un chingo de monstruos. Pero un chingo de cosas raras también, ¿eh? Champiñones. Oh, no mames. Activar cuerda. No, eso es mamón, ¿no está? No, pues está chido. Pero aquí me van a matar, güey. Ahí hay algo, güey. Flor de luz, güey. Saben que que no voy a jugar aquí, güey. No me van a matar, banda. Y ya tengo barba. No juegues, güey. Es que ahora sí me la aplicaron culé. Está muy difícil el mundo donde me apareció. No mames. Si la... Ah. Ay, güey. Y la cuerda ya valió queso, ¿no? Ya había dicho. No, no manches. Es que no... No puedo jugar donde nada más hay puro pinche boste, cabrón. También otra de las cosas... A ver, pues déjame ver. Y los pájaros. Trampa. Es que la trampa a mí no me sirve de nada. ¿En serio? ¿No me alcanza para nada? Armad... No, mames. No quiero armadura de madera, güey. Armadura de hierba. Yolo, güey. De todas maneras, no creo pasar mucho. Porque ya tengo barba. Me va a empezar a dar calor. Esto va a estar del pito. No, no, no. Me la van a aplicar chulo, güey. Chulo. Quiero así como de estos pastizales. Pero son más... Más blanquitos, güey. Es que cerca de esos hay rocas. Hay un chingo de materiales. Qué pedo. ¿Vieron? Se movió. No. Mames. Ya me está mandando para el otro lado, joder. Joder, joder. No, y aquí no hay nada, güey. Neta. Está dividido. Oh, miren. Hay una roca. Está del otro lado. Por eso les digo que a lo mejor jugamos con mods. Porque con mods, puta. Se facilitan la vida. Bien, chido. No manches, güey. No, 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 no. ¿Cómo vamos de ramitas? Vamos bien. Ahorita no hay pedo. Ramitas esos días hay un chingo, ¿no? Pero no, ya valió madre esto. Madera. Necesito madera para la máquina. Pero es que ¿cómo le hago también si no encuentro... No encuentro muchas cosas? Es como que vida y eso. Ya estoy aquí, güey, pero... No manchen, en serio. Eso es todo su mundo. Me dieron un mundo muy difícil, la neta. La neta, está muy, muy difícil el pedo. Miren, aquí está... Esa es la madre. Pero para hacer la pala no la voy a poder hacer. Hacha no tengo. Ah, sí, se mía. Qué pendejo. A ver si no sabe el pinche monstruo ese. Porque vale pito, güey. ¿Vieron cómo se movió? Es ese culero que está aquí. Ay, no mames. Ay, güey, no mames. Hay que tener un chingo cuidado porque... Ese güey se pasa de lanza, güey. Neta, mete unos putazos bien locos. Joder, ¿en serio? Apúrate, cabrón. Porque se me va a hacer de noche y esto no está cool. Toma eso, naturaleza. Sí, güey. Ya sé que toma eso, pinche naturaleza. No me importa, güey. Lo que me importa es hacer una fogata. Porque si no... Yo creo que vamos a vivir por aquí, banda. Porque neta, está muy pelado. No mames. O me hago unas antorchas mejor, güey. Mejor me hago unas antorchicas, ¿no? ¿No? Esta madre la voy a tirar, banda. Porque ahorita ni la necesito. Así que pues... A la chincuetas, ¿no? Ok, ahí viene la noche. Y ámonos. Y a caminarle, banda. Porque... Puta. No, mami. Yo no sé ni cómo voy a hacerle. Pómate las cadres. Ah, que la chingada. Se agarra la puta piña. La puta piña. Se ha tratado de ir por el camino, ¿no? Porque aquí está medio pelado. No se ve nada. ¿Qué es eso, eh? Ah, es pasto. Hay que buscarle un lugar. Miren, aquí. Aquí hay un chingo de comida. Vaya, si la chingada. Porque creo que donde aparecí fui por aquí. Pero me fui a investigar muy lejos, güey. Aquí un laguito. Sí, yo creo que vamos a irnos a vivir por aquí. O sea. Puta, ¿qué cuando camino? Joder, güey. Es que camino ahí, ¿saben qué? Que se va acabando la antorcha mucho más rápido. Y no tengo más, güey. A ver, chingue su madre, voy. Vamos a incendiarlo. ¡Hala, madre! Me quemé. Se me incendió el pinche bosque. Chingue su madre. ¿Por qué? Porque yo lo, ¿no? Soy un culero. Pinche deforestación. ¡Ah! Si es como sacas las cenizas. Miren. Ahí está. Sí, ya se quemó. Fíjense, no sabía cómo se sacan las cenizas. ¡Eh! ¡Mi casa! ¡Quemaste mi casa! Chinga tu madre, araña. No estoy jodiendo. Hay un arbolito. ¡Oh, qué loco! No sabía que... ...se pone en malas condiciones ese pedo. Ah, está durmiendo la araña. ¡Eh! ¡Qué cagado! Las cenizas también nos sirven un chingo. ¡Eh! ¿Por qué está naranja? Está... ¿Qué amaneció? A ver, aguanten. Si es por acá, vale. Sí, no sé ni para qué me alejé, güey. A ver, déjame checar. Ok, aquí todo derechito. Topamos un panal primero. Y luego está la comida. Aquí está el panal. Debería quemar ese pinche panal, güey. Bueno, si vieron ese árbol que suena... Es porque creciosa, ¿no? Es porque esté vivo así como... Como de forma de... Criatura mítica misteriosa. Ok. Yo creo que aquí voy a vivir, güey. El pedo está en qué. Yo no tengo ni flores, güey. ¿Y rocas? No, es que sí está muy difícil ese mundo. No encontré rocas. No encontré pedernal. No encontré muchas cosas. Sí está muy... Me lo pusieron muy difícil. Miren. Zanahoria. Y otra. En serio, joder. Yo creo que voy a vivir aquí. Este... Ok, pues con este. No mames, no tengo rocas. No sé ni qué voy a hacer o andar. Miren, por ejemplo, aquí tienes la comida y eso y ahí se queda. No pasa nada, ¿no? Pero... Tienes unos tantos problemillas para tres cosas y demás. Esta pinche ceniza está... Vale, gorro. El pendejo hubiera agarrado primero la que estaba tirada, ¿va? Pero bueno. Me voy a comer un chingo de bayas. Si la... Al principio cuando las comes... Puta, te suben chingos. Ah, no, aquí también, miren. No me había fijado. Ah, no se la puede dar el conejo. Pensé que podía. Ah, no manchen. Aquí hay un chingo de comida, güey. ¿A dónde me había ido? ¡Ay, güey! Fuck you. Me choca que pase eso. Aquí estaba, ¿no? Miren, de ese lado hay rocas a huevo. ¡A huevo! De ese lado hay rocas. Hay que tratar de buscarle. ¿Para dónde? De ese lado. Hay que irnos. Porque ahí tenemos las rocas. Y las rocas nos van a servir bien, machín. Nada más que de este lado tenemos la comida. Ese es el pedo. Lo chido es que no me han metido en ningún madrazo. Por alguna razón la he estado rifando, ¿no? Pájense. Qué pájaro. El pedo va a ser que ya no tengo flores. Oigan, ya... Qué pedo. Para llegar al otro lado va a ser un desmadrezo. Creo que no me hacen nada las abejas. No. De ese lado, así como cuando se ve gris, es porque hay roquitas. ¡A huevo! Y aquí está la vuelta. Que es donde cruzan los caminirris. ¡A huevo! No, mames. Ahorita navegan. Claro, si es que no me matan, ¿no? Eh, ahí está. Ahí está la cuestión. Oigan, ya nos pasamos del gameplay. Tienes un ching ching. Que se me está lloviendo. Bueno, banda. Pues hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy de Dan Starve. Espero que les esté gustando. Y nos vemos en el próximo episodio. Para continuar sobreviviendo en este mundo tan cruel y cule. ¡Nos vemos, bandita! ¡Chao, chao!